El Colegio Médico Colombiano informó que el médico anestesiólogo e intensivista William Gutiérrez falleció en las últimas horas luego de estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar en la ciudad de Bogotá a causa del coronavirus. De acuerdo a lo que se indicó, el galeno no logró superar una neumonía asociada al virus. El intensivista formaba parte del Centro Policlínico del Olaya, Bogotá y del equipo médico de la EPS Salud total. Es de recordar que junto al doctor Gutiérrez, el médico Carlos Nieto también perdió la vida por causa de la pandemia. El Colegio Médico de Bogotá le pidió al gobierno para que se incremente las acciones de dotación y garantías para el personal de salud con condiciones necesarias de bioseguridad para enfrentar el coronavirus. Por su parte, el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez lamentó la muerte de Gutiérrez, al mismo tiempo que resaltó que desde el gobierno nacional los acompañan permanentemente. Fallecieron en ejercicio de sus funciones y queremos expresar nuestro mayor sentimiento de pesar a sus familias, a las instituciones en las cuales laboralan, a todos los colegas y trabajadores de la salud que estuvieron cerca de ellos y decirles desde el Ministerio de Salud del gobierno nacional que los acompañamos profundamente. Gracias.